Inspecciones y Actas El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través de la Dirección de Fiscalización y Control, finalizó el operativo Productos Escolares 2017, llevado a cabo en febrero en super, hipermercados, librerías y casas de ventas de uniformes escolares de toda la provincia. Inspectores de la Dirección fiscalizaron la exhibición de precios, la identificación de origen y las etiquetas en la ropa escolar, visitando 520 comercios y labraron 17 actas por no cumplir con la Ley Nacional 20.802 de Lealtad Comercial, específicamente en lo referido a la exhibición de precios. Para recabar información, denuncias o consultas, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-333-3492, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas.